RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dar la bienvenida y saludar desde Cajamarca al padre Juan Carlos Pérez, sacerdote de la diócesis de la región. Padre, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lizardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí, a tus órdenes. Sí, padre. Molestamos su atención porque en estos momentos difíciles que está viviendo el país, bueno, vamos a hablar en general, pues, ¿no? Hay índices, lamentablemente, seguimos con la cuarta ola del COVID-19, ahora se está hablando de las incidencias también que están afectando de la viruela del mono, que lamentablemente siguen en ascenso. Estamos en una crisis política que confronta a los peruanos y no ayuda a salir adelante, pues, no a todos los peruanos en esta crisis. ¿Cuál sería su reflexión en estos momentos, padre? Por favor, lo escucha todo el Perú. Bueno, varias cosas. En primer orden, yo no tengo ningún ánimo de participar activamente en política, eso tienen que saberlo todos. Estoy dedicado absolutamente a la evangelización, a la obra social. Lo digo porque siempre que doy opiniones en torno al tema político-sociológico, veo muchos comentarios totalmente desafortunados. Me parece que en el Perú tenemos un gran problema de polarización debido a nuestro alto nivel de ignorancia, porque a veces opinamos movidos por sentimientos distorsionados y sin documentarnos suficientemente bien sobre la persona de quien estamos hablando o de quien estamos opinando. En consecuencia, me parece que es una gente que le dediquemos un poquito más de nuestro tiempo todos a informarnos mejor, a documentarnos mejor, a enterarnos mejor de los individuos en concreto, para poder vertir una opinión sensata, seria, objetiva, y no caer en confrontaciones y a veces en ofensas, porque usamos a veces lenguaje muy ofensivo. Eso por un lado. Por otro lado, pues el deseo de la iglesia siempre será, en Perú, en Cajamarca o en cualquier lado del mundo, la unidad, el entendimiento, la comprensión. La iglesia siempre estará dispuesta a atender puentes, no a enfrentar a los pueblos o a las sociedades. El deseo de la iglesia siempre será el de colaborar para el desarrollo integral de nuestros pueblos, ya sea en Cajamarca, en Lima o en cualquier rincón del planeta. Así es padre. Bien, y en ese sentido, como los peruanos, bien usted lo ha dicho, la polarización se da en todo caso, ¿no? En la política, en los deportes, por ejemplo, ¿no? Hinchas de alianza, hinchas de universitario, lo llevan a un extremo de polarización que hace daño, porque ya vienen los enfrentamientos y eso también lo estamos viendo nosotros en nuestro país. Ahora, hay un tema que sí quisiera que usted nos pueda comentar porque golpea a nuestra sociedad, que es la corrupción. Hay autoridades que tienen que cumplir su gestión como debe ser, pero ¿cómo nos afecta a nuestra sociedad, padre, estos tipos de actos corruptos, por favor? Bueno, la corrupción en realidad es una latra que hay que intentar ya desechar de nuestras sociedades, ¿no? Bueno, es lamentable que muchas veces todos nosotros seamos cómplices de ciertos cuadros corruptivos, ¿no? De cuadros de corrupción. Es un tema lamentable en el que de algún modo u otro todos tenemos la culpa, ¿no? Cuando tú llamas al banco diciendo, oye, amiguito, por favor, sáltame la cola, ya estamos actuando de mala manera, ¿no? Cuando nos vamos a sacar la licencia de conducir y buscamos por ahí un padrinito para que no me desaprueben, estamos actuando mal. O cuando tú tienes que evaluar a los que dan su examen de conducir y los desapruebas por tonterías, estamos ya generando ambientes corruptos, ¿no? En consecuencia, si son cristianos, el Perú mayoritariamente es cristiano, ya sea evangélico o católico, ¿no? Si somos cristianos, es triste y lamentable que siendo cristianos seamos cómplices de cualquier acto de corrupción, ya sea grande o pequeño, ¿no? Y eso que digo, lo digo para cualquier ciudadano de a pie, lo digo para mí mismo, ¿no? Juan Carlos, por favor, nunca seas cómplice de actos de corrupción. No seas corrupto. Eso yo se lo digo para mí mismo, ¿no? Pero eso que lo digo para mí mismo también se lo pido a cualquier ciudadano de a pie, a cualquier compatriota. Hagamos el esfuerzo grande por no caer nunca en la corrupción. Porque eso que vemos en los políticos, en nuestras autoridades, eso que vemos en las grandes esferas de poder, etcétera, etcétera, se va cuajando y se va forjando en la sociedad del día a día. Lo vamos promoviendo de algún modo u otro nosotros también y en el fondo pues todos somos culpables, ¿no? Sí que es verdad que es lamentable que quienes tienen poder, que quienes tienen que dirigir en los destinos del país, se caigan en esta lacra social que es la corrupción. En consecuencia, pues, acabar con ella será una tarea de todos. Ahora, padre, usted bien ha hecho la aclaración al inicio de su intervención. No entrar en política porque se puede entender o pueden tener otra visión los que nos pueden estar escuchando. Pero si hablamos de corrupción, los principales, en este caso, por ejemplo, los que manejan nuestro país, en el caso del presidente de la República, para el presidente Pedro Castillo, está involucrado en una serie de denuncias que perjudican a toda nuestra sociedad, a todo el Perú. Entonces, lo que quería preguntarle era, ¿se debe investigar al presidente de la República? ¿Él debe responder de manera concreta sobre esos indicios de actos de corrupción? Y más sobre todo, si estamos nosotros llegando a Cajamarca, que nos escucha y él siendo cajamarquino, ¿cuál es su percepción al respecto, por favor? Porque hay mucha preocupación. Y qué bueno que venga esta recomendación de alguien como de la Iglesia. Bueno, yo no tengo muy claro en este momento qué dice la normativa, qué dice la ley al respecto, si se puede o no se puede investigar al presidente de la República. No me acuerdo con precisión en este momento. Pero si se pudiera investigar, si la ley lo permite, y la Constitución lo permite, es que se la investigue. Yo no veo ninguna dificultad. Es más, si hacemos bien las cosas, no debería de haber nunca ningún problema en que nos investiguen. Si tenemos las cosas bien claras y transparentadas, no debería de ser un problema que nos investiguen. ¿Cuál es el problema que le investiguen? Si yo tengo todo bien claro y bien transparentado, y según la norma y según la ley. En consecuencia, yo no le veo mayor dificultad. Sí que es verdad que hay que investigar a todos los que hay que investigar. ¿Por qué? He visto que quienes defienden al presidente dicen, a él sí que lo investigan, pero a otros no lo investigaban. A otros lo apañaban. Inclusive ustedes, los medios de comunicación, eran cómplices de otros sistemas corruptos. Estaban mutis, en silencio, calladitos, no decían nada. No será que también ustedes son corruptos, como ahora ya no tienen la mamadera financiera. Es que ahora quieren tumbarnos a más no poder. Bueno, yo no sé si ese argumento es válido, pero ya digo, si hay que investigar a alguien, se le investiga, pero que se le investigue objetivamente. Y si hay que investigar a otro también, que se le investigue. Y que se le haga una investigación objetiva, que no sea una investigación sesgada. Que sea una investigación en donde se busque la verdad, en donde se ame la justicia, en donde se trabaje con sinceridad. Si así es, pues bendito sea Dios, no hay mayor problema en que se investigue. Eso es lo que yo pienso. En consecuencia, habrá que mirar si la Constitución, si las leyes lo permiten, y si se lo permiten, pues que investiguen al señor presidente. Entiendo que él ha dicho que no tiene ningún problema en ser investigado. Y ahora, padre, ¿cómo se puede combatir la corrupción empleando la doctrina social de la iglesia, por ejemplo? ¿Paz y justicia? Gran cosa dices, gran cosa dices, ¿no? Sería bueno que conociéramos la doctrina social de la iglesia, ¿no? Pero sobre todo sería bueno que siendo cristianos, conociéramos los mandamientos de la ley de Dios. Ya está, ¿no? Los mandamientos de la ley de Dios son diez. Si lo cumpliéramos, otra sería nuestra vida. Y otro sería el tono de la canción con la que escucharíamos la melodía social, ¿no? Bueno, fíjate que en los mandamientos de la ley de Dios hay algunos, como el octavo que dice, ¿eh? No dirás falsos testimonios ni mentiras, ¿eh? O el séptimo que dice, no robarás, ¿no? Son mandamientos. Un cristiano, un creyente, tiene que cumplirlos. Tiene que vivirlos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, dice el cuarto, ¿no? No matarás, dice el quinto. Los mandamientos de la ley de Dios están ahí, son la normativa elemental, básica y fundamental de todo cristiano. A mí me parece que siendo cristianos, lo primero que tendríamos que mirar en nuestra vida ética, moral, es el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Tendríamos que comenzar por ahí. Luego, es urgente, es necesario educarnos en la honradez, en la honestidad, en la transparencia. Es urgente ya desterrar el tipo vivo, ¿eh? El que es listo. ¡Uy, mira qué listo que es! Porque es tramposo, ¿no? Es urgente acabar con eso. Es urgente esforzarnos por una educación transparente. Y para ello, los primeros que tenemos que trabajar en eso, somos nosotros ya los adultos. Y ustedes que son padres de familia, porque ¿de quiénes aprendemos los hijos la mayoría de hábitos que tenemos? En un primer orden de nuestros padres, ¿no? En un segundo momento ya de los amigos, de la sociedad en la que yo me muevo, etc. Pero, los padres de familia son los primeros en dar buen ejemplo educativo a sus hijos, ¿no? Y en consecuencia, eso que tanto se pregona en los colegios privados, sobre todo, ¿no? Educamos en valores. Tiene que ser una realidad en todos los estamentos de la sociedad. Tenemos que estar completamente educados en valores, ¿no? En el valor de la honestidad, en el valor del respeto, en el valor de la puntualidad, en el valor de la honradez. Y podríamos seguir haciendo un listado un poco más largo. Así es, padre. Bien, y finalmente, para acabar con esto del tema de la corrupción, tenemos que decir también que esto va contra la opción preferencial de los pobres, ¿no? Porque, de alguna manera, estos actos que lo hacen, pueden ser las autoridades, impiden que los recursos destinados a ellos lleguen correctamente, ¿no? Efectivamente. Es una gran injusticia que afecta a los más pobres. Porque, a final de cuentas, quienes más se afectan por nuestros actos corruptos siempre serán los más pobres y desposeídos, ¿no? Por ejemplo, en esta ciudad de Cajamarca, he visto gran polémica en torno a la construcción de un hospital. Qué tristeza que licitación de ese hospital o tenga una empresa china que nunca hace nada, que simplemente postula que gana las licitaciones y después subcontrata, ¿no? Qué tristeza saber de tantas familias que tienen tres, cuatro meses sin pagos. ¿Tú te imaginas trabajar dos meses y que no te paguen sabiendo que dependes de ese sueldito que te iban a dar ahí? Qué lamentable, ¿no? ¿Por qué se tienen que dar esas situaciones? Porque somos corruptos, porque permitimos actos de corrupción y eso tiene que acabar. Y tiene que acabar con un cambio de vida radical. Pues tenemos que hacer el propósito de cambiar a todos, más allá de reducirnos a simples criticones. Porque veo que a veces somos muy buenos, muy buenitos para criticar, Dios santo, y sobre todo en redes sociales. ¿Cómo criticamos, eh? No está mal, ¿no? Pero también hay que criticar con altura, con respeto, con criterio. Pero más allá de eso, tú y yo tenemos que preguntarnos. Y tú y yo, Juan Carlos, ¿qué estás haciendo por acabar con todo esto? ¿Cuál es tu aporte a la sociedad del siglo XXI? ¿Qué haces tú personalmente para que esto cambie? Porque si no empezamos por ahí, nos pasaremos la vida criticándonos y no mejoraremos nunca. Así es, padre. Finalmente yo creo que es una tarea de todos nosotros, sobre todo desde los hogares, de los padres. Porque si bien es cierto, la tecnología pues contribuye mucho a la sociedad, pero a la vez, si no se sabe manejar, distancia, ¿no? Porque ya no se ve esos almuerzos dominicanos de fin de semana, los padres, hijos conversando. Ahora están cada uno con su celular. Incluso hay algunas madres de familia que se comunican por WhatsApp llamando, ya está el almuerzo, ven para acá, ¿no? Es algo que lamentablemente eso también contribuye, ¿no? Entonces tenemos que formar a nosotros, nuestros hijos desde el propio hogar y la segunda etapa es de las escuelas. Comparte esta opinión. Correcto, completamente de acuerdo. Bueno, sí, estoy de acuerdo completamente con usted. Sí, es verdad, es lamentable que a veces nos pongamos a la mesa, estemos seis personas en la mesa y mutis, ni una sola palabra. Todos estamos pendientes del móvil, del teléfono, ¿no? Los medios de comunicación ayudan mucho, ¿no? Ayudan mucho. Pero también pueden generar estos problemas de falta de comunicación entre nosotros, entre los más cercanos, ¿no? Así es, así es padre. Bueno, sea como fuere, a mí me parece que estamos pasando un momento difícil en nuestro pueblo peruano, en nuestra sociedad peruana. Nosotros, los cajamarquinos, deseamos de todo corazón que el señor presidente hiciera lo mejor, ¿no? Y nosotros, los chotanos, con mayor razón, ¿eh? Deseamos de todo corazón que el señor presidente hiciera todo el esfuerzo posible por entregar lo mejor de sí mismo, ¿no? Deseamos de todo corazón que se rodee de gente honesta, de gente capaz, de gente competente, ¿no? Porque sentimos también que muchas veces él ha actuado de buena fe, pero algunos elementos de su entorno no tenían buena fe, ¿no? No venían con buenas intenciones. Y lo han estropeado, ¿no? Y han hecho que se ensucie en algunas decisiones que él ha tenido que tomar. Nosotros, sus paisanos, le deseamos lo mejor, ¿eh? Y nosotros, los cristianos, oramos por él, ¿eh? Y quisiéramos que él o cualquier presidente fuera el mejor, que tenga buen corazón, que trabajara con transparencia. Quisiéramos que trabajara con ilusión, ¿eh? Eso es lo que deseamos, ¿eh? Pero para ello, le suplicamos, le pedimos que se rodee de los mejores, ¿eh? De los más competentes, de los más capacitados, ¿eh? Y que se rodee de gente honesta y transparente. Así es, bien. Muchas gracias, padre Juan Carlos Pérez, sacerdote, por esta comunicación. ¿Y cuál sería su mensaje de despedida para este fin de semana? Sus bendiciones, por favor. Bueno, en primer lugar, pedirle a Dios que bendiga sus vidas abundantemente. Decírenles que la iglesia siempre estará pendiente de los más pobres y necesitados. Que no duden en buscarnos cuando tienen necesidades, ya sea espirituales o materiales, ¿de acuerdo? Y pedirles que estemos siempre muy unidos, que eduquemos bien a nuestros hijos. Yo sufro mucho cuando veo los noticieros de la capital. Todo es violencia, todos son asaltos. Casi la hora completa de los noticieros se reduce a presentar el asalto de aquí, el asalto de allá, el atraco de aquí, el asesinato de allá. Es triste que estemos en una situación tan desafortunada, que nos esforcemos enormemente por educar bien a los chicos y que le digamos a nuestros hijos que nunca jamás terminen enrolándose en las filas del abjeato o en las filas de la irregularidad o de la violación de las normas. Muchas gracias padre, un abrazo por este contacto con RCR.